La influencia de un sistema de alta presión sobre la región pudiera favorecer durante los próximos días un ligero aumento en los valores máximos en la mayor parte de la península de Yucatán, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Por lo anterior, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias por las altas temperaturas que se presentarán durante los días siguientes, especialmente entre las 12 y 16 horas que es el laxo de mayor radiación solar. De acuerdo con los pronósticos, para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre los 35.0 y 39.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como entre los 33.0 a 37.0 grados en Quintana Roo. Para el viernes, se pronostican temperaturas máximas de entre los 35.0 y 39.0 grados Celsius en Yucatán, de los 36.0 a los 40.0 grados en Campeche, así como de los 33.0 a los 37.0 grados en Quintana Roo.